Música Ando en la ruta, hay un lance en el kilómetro 12, en el kilómetro 16, subo en la meta Hidratación en ruta, bueno pues aquí un apoyo de Juan Carlos Garbán y de su servidor Yo también ando en la ruta, no estoy en la meta, yo ando en ese momento checando de que todas las cosas salgan adecuadamente Dado pues ahora sí que el tipo de carrera que se da allí en la Lyon-Comaca es la luna de una